Buenos días, hoy voy a estrenar esta fresa que he comprado en China. No sé lo que va a durar, a ver, son baratitas y hago este vídeo para que, como os hablo en los cursos, pues que probéis que hay veces que interesa tener fresas buenas, como la que tenemos nosotros, la pata negra, que llamamos, que son 700 euros. Entonces hay veces que hay que tener fresas que sean buenas para determinado trabajo y hay otras veces que vienen bien probar, hacer pruebas. Así que esta es una fresa que hemos comprado a China para probar, es de corte recto, por lo tanto no debería de astillar ni arriba ni abajo. Y lo voy a probar con tres tableros de abedul, de contrachapado de abedul con cola fenólica, que tengo que cortar hoy. Tengo que cortar tres tableros con piececitas y quiero probar lo que dura. Así que vamos a ver y ya os iré contando de cuánto dura, de si dura mucho, aguantan los tres tableros o no. Si aguantan los tres tableros me doy por satisfecho, así que ya os iré contando. Aquí tengo ya el cono preparado, ¿vale? Y nada, voy a ver qué tal va y os iré contando. Bien, pues ya he cortado los tableros y este vídeo que estáis viendo ahora es en el proceso del último de los tableros que he cortado. La verdad que bastante bien, ha hecho los cortes sin mayor problema, ha dejado bastante buen acabado y encima en una de las ocasiones, que ahora veréis más adelante, no me he dado cuenta y en vez de hacer el corte en varias pasadas, lo ha cortado de una sola pasada. Yo pensé que iba a romper la fresa, digo, bueno, pues de perdidos al río, si se parte la fresa tampoco es un mayor problema, la cambio y ya está. Pero al final me ha sorprendido y lo ha cortado muy bien, ha dejado un muy buen acabado, lo ha cortado de una sola pasada y pues bueno, no se puede pedir más. Como os decía antes, en ocasiones viene bien tener buenas fresas, es más, es importante tener buenas fresas, pero en otras ocasiones pues también viene bien hacer pruebas con diferentes fresas y así comprobar si le podemos sacar partido a fresas más económicas o no, o necesitamos siempre tener buenas fresas. Este es el momento en el que la máquina va a cortar de una sola pasada. Ahí ya veis que está profundizando por completo. Aquí me confundí, tenía que haber dado varias pasadas, pero bueno, pues a la hora de programarlo no me di cuenta. Hice el corte de una sola pasada y es una fresa de 4 milímetros cortando contrachapado de abedul con colas fenólicas. Y si has trabajado con este tipo de material sabes que no por el abedul, pero la cola fenólica es muy dura y machaca bastante las fresas. Y ahí está. Después de haber cortado los circulitos en pasadas, pues ahí está cortando el final de la pieza por el exterior y de una sola pasada. Y bueno, pues se comportó muy bien. Luego es verdad que la he utilizado para otras ocasiones, ha durado más. Y ahora puedes ver que el acabado en el canto, pues bueno, es muy satisfactorio. Y muy contento con estas fresas. Esperaba que se partiran a la mínima, no esperaba mucho de ellas, pero aquí veis que el acabado es muy bueno. Así que nada, os animo igual, aparte de comprar herramientas buenas para los trabajos importantes, también es importante probar y pues eso. Descubrir nuevas herramientas y ver hasta dónde se puede llegar.